¿Puedes imaginarte al Perú como el centro de la lucha económica en donde dos superpotencias mundiales se van a enfrentar en los próximos años? Soy Bertoni Fuentes y permíteme contarte los detalles sobre el proyecto del puerto de Corío en Arequipa, que superará en magnitud y potencial al puerto de Chancay. El embajador peruano en Estados Unidos, Alfredo Ferrero, en una entrevista para Willax, dio algunos detalles sobre lo que significaría una probable inversión de Estados Unidos en el puerto de Corío. Uno no está en la posición de entrar en una competencia entre países. Nosotros como país vemos los beneficios para nuestro país. Y si bien la inversión en China está en Chancay, tenemos derecho a promover inversiones de otros países en otros proyectos. Es por ello que todo hace indicar que la lucha económica entre China y Estados Unidos se trasladará a Sudamérica, ya que han visto al Perú como el centro geopolítico y estratégico para el comercio mundial en los próximos 50 años, por la materia prima sin explotar que existe en esta parte del mundo. Por un lado, el puerto de Chancay, concesionado a capitales chinos a 75 kilómetros al norte de Lima, con una inversión de 3 mil millones de dólares, se perfila como uno de los más grandes centros portuarios en la región hasta ahora. Sin embargo, hay la intención de realizar otro proyecto que superaría al puerto chino de Chancay y que podría convertirse en una realidad en los próximos cercanos años, hablamos del megapuerto de Corío en Arequipa. Si la inversión viene de Corío es americana, en buena hora, lo importante es que Corío aparentemente tiene las condiciones geográficas para ser adecuado para el tipo de puertos. ¿Por qué? Porque tiene la profundidad suficiente del mar, las corrientes, que son condiciones geográficas naturales que determinan si el puerto debe ser viable o no, porque estos grandes puertos reciben embarcaciones de mucho tamaño. Entonces, el mar tiene que tener la profundidad. De lo que se conoce, aparentemente este espacio geográfico de Corío tiene esa profundidad adecuada. De concretarse el puerto de Corío tendrá una extensión de 10.000 hectáreas y una inversión de 7.500 millones de dólares, más del doble que el puerto de Chancay. Además, promete ser el megapuerto más grande de la región y un pilar crucial para recibir buques del más grande calado que hasta hoy conocemos lo que generaría un hiperdesarrollo económico y comercial para nuestro país. La competencia entre los puertos para nosotros es una competencia saludable, ¿no es cierto? La inversión, tanto Estados Unidos como China, si es una buena inversión, que cumpla los estándares laborales, medioambientales y las condiciones de calidad adecuada, es buena para el Perú. Hay que mencionar que este proyecto es todavía una idea. Por lo pronto, la Autoridad Portuaria Nacional, en colaboración con Proinversión, han decidido hacer un estudio de demanda del movimiento de carga para el transporte marítimo que estaría listo pronto, es decir, un estudio que determine la necesidad de llevar a cabo este proyecto y que confirme los montos de inversión que se requieren. Necesitamos que el Perú se convierta en un hub portuario. Necesitamos que esa ubicación geográfica que tenemos nosotros al frente con los países asiáticos donde está el grueso del comercio, lo aprovechemos al máximo y entonces, en esa perspectiva de esa estrategia, pues desarrollemos el puerto Corío. Y que, como le decía, con ese estudio de la demanda no tengo la menor duda, ya viendo esos intereses de grupos económicos, que no solamente son chinos, también van a venir portugueses, americanos, bueno, haremos ya en el marco de la legalidad cuál es la ruta más viable para garantizar esa inversión privada, que es un encargo de la señora Presidenta en relación a que tengamos un instrumento oficial, que es el estudio de la demanda. Haremos los ajustes del caso, las precisiones del caso, pero sí estamos convencidos que este megapuerto tiene que salir. Los expertos señalan que el megapuerto de Corío, debido a su gran tamaño, podría tener la capacidad de movilizar 100 millones de toneladas métricas de carga al año. Esto permitiría el aumento en el ingreso de carga provenientes de mercados importantes, como el brasileño, el uruguayo, el argentino, el boliviano y el paraguayo. Bueno, el sur del Perú, que es nuestra equipa, tiene conexión directa con Chile, con Bolivia, con Paraguay, Uruguay y con Brasil. O sea, podría ser una de las salidas de Brasil hacia el Pacífico. Brasil tiene soya, Bolivia tiene soya, está el litio de Argentina, actualmente de Chile también, aunque tiene su propio paraíso. Uruguay también tiene productos de exportación, como carne y otros productos. Entonces, esa exportación que tendría que salir hacia el Pacífico y llegar a Asia, no solo a China, a Asia, este podría ser un puerto atractivo para salir a esos países. La obra ubicada en el distrito de Punta de Bombón sería, además, una plataforma logística multimodal, es decir, incluiría no solo un terminal marítimo, sino también uno ferroviario y otro aéreo, facilitando así el ingreso y la salida de los productos. Los especialistas aseguran que el objetivo del megapuerto de Corío no es competir con otros puertos como el de Chiang Kai o Matarani, sino colocar al Perú como una potencia portuaria en América del Sur. Está claro que de concretarse este megaproyecto sería un gran impulso económico y comercial para el Perú. En noviembre de este año, el megapuerto de Chiang Kai será inaugurado por el presidente chino, Xi Jinping, en la reunión de la PEC y comenzará a operar. A estas alturas del partido no es para nada descabellado pensar en otro megapuerto que supere al de Chiang Kai y que llevaría al Perú a ser el país con el mejor manejo portuario de toda Sudamérica. En varias exposiciones, el doctor Carlos Corzo expone el proyecto listo para su aprobación desde hace mucho tiempo, pero por burocracia o temas políticos quizá no es aprobada. No solo el gobierno chino debe invertir en el Perú. Toda inversión privada es bienvenida. Para no generar monopolios, el gobierno peruano debe apoyar estos proyectos sin dejar de lado el tema legal en beneficio del país. Estos puertos son una inversión que potencia económicamente y geopolíticamente al Perú. ¿Cuál es tu opinión sobre este puerto? Házmelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte, darle me gusta. Hasta la próxima amigos. ¡Gracias por ver el video!